Presidente, muy buenas tardes a todos los compañeros diputados y diputados. Sin lugar a dudas, la razón por la que se propuso, obvia, urgente, es por la naturaleza de los trámites que tienen que ver con los seguros para que el campo pueda ser efectivo. Los recursos que se pudieran generar de esta declaratoria. Inicia hoy, gracias al apoyo de ustedes de soportar esta propuesta y que espero que apoyen también el fondo en el momento que se someta a votación, inicia hoy un proceso que implica el respaldo de esta legislatura, sin lugar a dudas del Ejecutivo y se pide de esa manera respetuosa y formal al titular de la Secretaría para que integren los expedientes de manera correcta y puntual y el gobierno federal tenga los elementos para hacer esta declaratoria y se mire al campo de Quintana Roo de nuevo pensando en que la única industria formal que hoy tiene el sur de Quintana Roo es precisamente la azucarera. Y si no la impulsamos desde esta tribuna, si desde esta tribuna cerramos los ojos a ese trámite administrativo que ellos requieren, pues sin lugar a dudas estaríamos dándole la espalda. Yo les pido a todos que respetuosamente, así como se votó el tema de Urgente Llovia, nos sumemos a esta necesidad que hoy la zona cañera requiere y que sin lugar a dudas el campo de Quintana Roo busca el compromiso de sus diputados y por eso, si ustedes se fijan, la propuesta la suscribimos todos los integrantes de la comisión, porque pensamos y creemos que esta legislatura se caracteriza por el apoyo a las causas necesitadas y hoy el campo de Quintana Roo requiere de acciones puntuales. Es cuanto, muchas gracias.